Más de 80 jóvenes iniciaron con su preparación en la Academia Municipal Preuniversitaria. Este centro académico está promovido y financiado por la Municipalidad Provincial de Huari con la finalidad de elevar el nivel académico de los jóvenes para alcanzar el soñado ingreso a la universidad. En la actualidad, la academia viene funcionando en el Centro Técnico Productivo Antonio Raimondi con horarios adecuados a los grupos de participantes, informó el coordinador. De 1 a 6 de la tarde. Bien, pasando ya al tema del horario, ¿cómo se están adecuando a los horarios ya que han tenido dificultades de infraestructura? ¿Cómo también se está coberturando a los estudiantes de secundaria? En esa parte estamos dando el horario de 1 de la tarde hasta 6 de la tarde, lo que es pre. En lo que es secundaria estamos trabajando de las 3 y media hasta las 6 de la tarde. Y también desde la otra semana vamos a inaugurar un nuevo horario que es especialmente para la pre, que son de las 8 de la mañana hasta las 11 de la mañana. Hablando de los participantes, ¿de qué zonas generalmente se han inscrito? ¿Tenemos de la localidad y otros distritos? Tenemos en esta oportunidad con mayor fuerza lo que es San Marcos, Chavín, lo que es Rabuapampa, esa zona. ¿En cuanto a los docentes que van a tener a su cargo de preparar a los jóvenes? Los profesores, como anteriormente ya se estuvo preparando, acá siempre se ha trabajado con docentes de Lima. ¿Esta vez también están trayendo a los docentes de Lima? ¿Bajo qué condiciones están viniendo? Normalmente un profesor viene por dos días, ya que tiene que dictar su teoría, su práctica y lo que es reforzamiento en cada área. ¿Y así se van a ir alternando durante la semana? Sí, exactamente, así van a trabajar los docentes que están indicados por esta semana. ¿La atención es de lunes a sábado? ¿Cómo trabajan? Nosotros trabajamos normalmente de lunes a viernes, como les estaba diciendo, disculpenme, el horario va a ser, teoría y práctica va a ser de una de la tarde a seis de la tarde. Los reforzamientos van a dictar de ocho de la mañana a once de la mañana. ¿En cuanto a los costos y qué facilidades están dando a ustedes? Primeramente, en esa parte tengo que agradecer bastante a nuestro señor alcalde de la provincia de Huari, ya que esta vez también es totalmente gratuito para los jóvenes. En realidad, hablar de la Academia Preuniversitaria de la Municipalidad es hablar ya pues realmente de una entidad que se va consolidando, ya que hay muchos, decenas de jóvenes que ya están en las aulas universitarias. ¿Cómo se siente usted como profesional? Primeramente, como le dije anteriormente, agradecer a la municipalidad, al señor alcalde, ya que esto fue un sueño que se hizo realidad, ya que el año pasado y este año hemos estado trabajando y se hizo ingresar al 90% de la academia. Y esta vez tenemos la expectativa que esta vez tiene que ser el 100% de los chicos que deben estar copando las diferentes áreas en la universidad que se presenta. Y esta etapa de trabajo se extiende hasta el mes de marzo, prácticamente a vísperas del proceso de admisión. Como se trabajó anteriormente, faltando una semana para el examen de admisión, hasta ese día se va a trabajar. Las inscripciones aún continúan, por lo que los jóvenes interesados y los padres de familia pueden efectuar la inscripción sin costo alguno. La preparación de los jóvenes se extenderá hasta el mes de marzo del 2014, época en la que se realiza el proceso de admisión en las diversas universidades del país. ¡Pase, pase, pase!